No lo tenéis que traer. Sí, oye. ¿Qué problema habéis tenido aquí? ¿Quién no le ha salido? ¿No hay fracciones? ¿A vosotas ha salido? ¿Ninguno? Pues nada. Yo lo voy a hacer todo y me vais preguntando, ¿vale? Bueno, ¿qué? ¿Qué dije yo que había que hacer? Ah, descomponemos. El 3 por 3 por X partido 2 por 2 por 3 por X por X. ¿La veis así, chicas? ¿La veis así? ¿Y por qué no ponen 4 por 3 directamente? ¿Más rápido o cómo? Vale. Está aquí bien, ¿no? Está demasiado fácil. Porque esto se simplifica con esto. Y esta... También es fácil, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Con quién te líes? ¿Qué va a pasar? Vamos, eh. ¡Perdón, no! ¡Perdón, no! Ah, no, porque te creo que te dan un paréntesis. No, chiquito. No, chiquito. Sí, chiquito. Sí, chiquito. No, ya te lo chiquito. ¡Está sumando! ¡Maldito! ¿Qué dudas tenéis ahí? ¿Están resuelto ya o no? Sí. No, ya te lo chiquito. No, ya te lo chiquito.